¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a quien está viendo esto a través de YouTube. Mi nombre es Efren Rubio, saludos a la Peña Literaria de Houston, Texas y a todos los que nos ven, amigos y conocidos y no conocidos. Y bueno, a todos un fuerte abrazo. ¿Desde dónde? Espero que se oiga mi voz fuerte y clara porque estamos parados en una cruce realmente importante aquí en la ciudad de Managua, en Nicaragua, en la capital. Y lo que hay aquí atrás de mí, esta gran fuente, es la rotonda dedicada al extraordinario poeta Rubén Darío. Y atrás de la fuente, bueno, pues está ondeando también la hermosa bandera nicaragüense. Así que estamos acá en el corazón de la América Central, lo cual me da mucho gusto. Karen Rubio está en la cámara, a quien le agradezco. Y bueno, pues seguimos ya. Este es el cuarto país que hemos pisado en nuestra gira por Latinoamérica. Y hemos venido leyendo un poquitito de la obra de los autores o el autor más representativo en cada país. Así que en esta ocasión, bueno, pues tocó el turno a Rubén Darío. Rubén Darío, este hombre extraordinario poeta de origen, por supuesto, nicaragüense. Déjenme darles un dato breve de su biografía para que no se nos escape. Y luego haré unas lecturas. Así que, bueno, pues para que lo tengan ahí listo. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío. ¿Cuál era su nombre? Félix Rubén García Sarmiento. Rubén Darío. Fíjense ustedes que la historia es muy curiosa porque él, en el pueblo en el que nació, su papá se llamaba Darío. Y este nombre Darío se convirtió básicamente en un patronímico. Entonces eran los hijos de Darío, la esposa de Darío, y luego se convirtieron en los Darío. Y luego Rubén, bueno, pues opta por tomar este patronímico, digamos, para su nombre de trabajo, su nombre estelar o su nombre de artista, digamos, ¿no? Entonces, él nació en Metapa, hoy ciudad Darío. Bueno, esto, en Matagalpa, el 18 de enero de 1867. Y murió muy cerquita de aquí, en la ciudad de León, el 6 de febrero de 1916. La ciudad de León, bueno, pues queda al norte de esta capital de Managua. Es una ciudad colonial y ahí Rubén Darío descansa en paz. En la Catedral de León, ahí están sus restos. Y así que, bueno, pues es una ciudad muy colonial. Se llama León porque, bueno, pues es como la segunda León después de León en España, como la León que tenemos en México también nosotros, y así aquí en este país. Él fue un poeta, periodista y diplomático de origen nicaragüense y máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Él es llamado el príncipe de las letras castellanas. Así es Rubén Darío, su biografía es extensa. Habría que buscar los libros, habría que buscar en internet. Hoy entramos a una librería aquí y yo encontré las posas, las prosas profanas. Una edición de 32 colones, aproximadamente un dólar y 50 centavos más o menos es lo que cuesta. Así que, bueno, pues en ediciones muy baratas aquí y yo voy a leer en un momentito un poquito de esto. Pero antes de esto quiero decirles que me siento muy contento de estar en la tierra de este gran poeta y además de muchos otros, pues, ¿no? La historia es vasta en cuanto a la literatura nicaragüense, pero me he enfocado hoy en este hombre. Si ustedes tienen intención de saber más sobre la literatura nicaragüense, bueno, pues ahí está el internet. Ahí van a encontrar nombres, obras, pueden descargar en PDF, obra gratuita. Así que basta con poner en Google Literatura Nicaragüense y ahí lo van a encontrar. Bien, quizá ustedes, disculpen, quizá ustedes recuerden el inicio de este verso, de este poema que voy a leer. Mi madre, cuando yo era niño, yo oía que ella lo repetía, pero no estaba yo muy seguro lo que era, ni sabía de quién era, ni sabía si ella es que le gustaba la poesía. Pero se llama, de Rubén Darío, Canción de Otoño en Primavera. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Miraba como el alba pura sonreía como una flor, era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue, para mí, amor hecho de Arminio, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues su continua ternura, una pasión violenta unía, en un peplo de gasa pura, una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como un bebé, y te mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión, y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera imaginar siempre un edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar, la vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesa que cantar. Más a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin, con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Más es mía el alba de oro. Bueno, pues ahí está un canto de Rubén Darío, a los años que se le van y no vuelven, y él por supuesto sigue enamorado, pero hace un recuento de las musas, y al final, pues claro que quiere seguir ahí enamorado, así como cuando uno mire y ya pinta a uno canas, eso está hablando el poema. Bueno, ahora quiero leerles una prosa profana, se les seleccionó un texto, todos son buenos, pero voy a leer uno que se llama Quirón. Calladas las bocinas de los tritones gratas, calladas las sirenas de labios escarlatas, los carrillos de holo desinflados, digamos, junto a laurel ilustre de florecidos ramos, la gloria inmarecible de las musas hermosas y el triunfo del terrible misterio de las cosas. He aquí que renacen los lauros milenarios, vuelven a dar su lumbre los viejos lampadarios, y anímas en mi cuerpo de centauro inmortal la sangre del celeste caballo paternal. Una obra extraordinaria también. Y así cualquier cosa que uno tome de Rubén Darío, pues tiene un sentido de veras muy bello. Prozas profanas, también está el libro azul, está su autobiografía. Y bueno, déjenme, les voy a leer otro verso si tenemos tiempo y Karen me lo permite. Yo persigo una forma, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que buscar ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa, al abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo, los astros me han predicho la visión de la diosa. Y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna, luego luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca de sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente, y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Bueno, pues aquí está el segundo verso, así que espero les haya gustado. Si gustan saber más de Rubén Darío, pues ahí está internet. Me despido de ustedes y de los que nos escuchan este audio en Evox, y por supuesto de nuestros amigos que se me olvidó saludar, porque lo estamos grabando en audio también, de Nuestra América. Allá está Sergio, está Jorge, está Annaluz, y está, ¿cómo se llama nuestro otro amigo? Abel, Abel Vadillo. Así que les mando un fuerte abrazo, y espero les haya gustado esto desde Nicaragua, Managua, en el corazón de América Central. Y ya nos estaremos escuchando ahí, quizá desde Panamá. Así que bueno, un abrazo a todos y muchas gracias.